Esta alcantarilla sin tapa se ha convertido en el dolor de cabeza de quienes aquí han caído por falta de señalización y para vecinos del sector que no saben qué hacer para que esta sea reparada. Una situación que quienes según exponen el caso se presenta en el lugar desde el pasado mes de diciembre. Lo que pasó fue que eso, pues usted sabe que por acá ahorita mismo permanece mucha persona de indigentes, las personas de la calle, entonces se adueñaron de esa alcantarilla, creo que fue que la robaron porque de un día para otro amaneció eso ahí sin las alcantarillas. Entonces pues para ver qué soluciones le podemos hacer a eso. El problema está ahí desde el principio de diciembre, no han solucionado nada. El primero de enero se fue un señor a esa alcantarilla por la falta de tapa porque se la robaron, el otro día amaneció sin la tapa. Un carro antier llegó, se fue andándose cuando se le metió la llanta y cayó y el señor no sabe cómo sacarlo, entonces llegó otras personas, llegaron a ayudarnos a sacar el carro rapidito para poder sacar, mucho accidente ha habido ahí. Desde la calle 52 del barrio el primero de mayo hacen el llamado a entes competentes para atender la situación, pues no quieren ver más vehículos ni personas afectadas por la falta de la tapa. Pues claro que la pregunta es la consecuencia que ha traído, muchas personas han tenido accidentes ahí, se han ido ahí en ese pedazo ahí porque como no tiene y no tenemos ninguna señalización ahí en el momento, pues toca mirar a ver qué se le puede solucionar y los carros, las motos también ha habido una, que ves una moto también se metió ahí con casi accidente, el muchacho que vio como estaba una teja puesta ahí, entonces él pensaba que estaba la teja y la montó ahí y se fue también ahí en la alcantarilla. Para que la empresa venga, hay que solución da por eso, para que puedan arreglar eso. Tal parece que el robo de estas tapas de alcantarillas en la zona han causado varias situaciones como estas, que dejan vehículos y personas afectadas en accidentes por falta de señalización o en el mejor de los casos de una definitiva solución, una tapa nueva.